No se puede cuidar algo que no se ame. No se puede amar algo que no se conozca. Por eso pensamos para vos, disfrutando. Disfrutando esta nueva etapa, este nuevo proyecto, pensado para toda la familia. Vamos a tener pesca, vamos a tener turismo, vamos a tener deportes náuticos. Vamos a vivir en la naturaleza. Disfrutando. Todos los domingos a partir de enero.